No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. A Boca, mi buen amigo, esta campaña volvemos a estar contigo, ya le traemos el corazón. A una nueva edición de Boca Express, aquí por Canal Provincial, por la pantalla de Telerad. Entonces, compartiendo con ustedes esta pasión que es Boca Juniors, compartiendo con ustedes un nuevo programa en el que le vamos a dedicar a Boca todo nuestro amor. Así que espero que les guste. Mi nombre es Patricio Ceballos, me acompaña como siempre David Silva. ¿Cómo estás? Hola Patricio, muy bien. De cara a una semana que va a ser bastante complicada, muy difícil, pero con todas las esperanzas del mundo y viniendo de una con buenos resultados, algunos que no tanto, pero que ya vamos a hablar de todo eso a lo largo del programa de hoy. Bueno, como decía David, muy ilusionados porque se viene una semana que todo amante del fútbol quiere vivir y la verdad que se dio así justamente con la llegada de Boca a las semifinales contra Palmeiras, que va a empezar este jueves a las 21.30 y después se dio justo que va a estar el Superclásico entonces ante River el domingo y después obviamente la vuelta ante Palmeiras. Entonces una semana, desde el jueves vamos a estar pensando en Boca verdaderamente. Nada más, la verdad que va a ser una semana en lo que cuando se dice, no se va a poner coincidir el sueño bien, creo que va a ser así, ¿no? Así es, porque terminás de un partido, terminamos el jueves y ya tenemos que pensar en el Superclásico, termina el Superclásico hay que pensar en la otra semana, va a ser así, hay que agarrar, tener bastante paciencia, que el corazón esté tranquilo y esperar que sea de la mejor manera para Boca, como siempre. Te detiro en el partido si les relaja una cervecita o lo que sea, así que bueno, vamos a ver cómo se preparan los hinchas de Boca entonces para esta semana en la que vamos a, ojalá, que si es con sufrimiento, pero que después sea con lo más lindo que es disfrutar de Boca, así que espero que sea así. Es fútbol, es un juego en definitiva, pero la pasión no la puedo negar ni a mí ni a nadie, así que vamos a empezar el programa del día de hoy y como decía David, venimos de una semana, Boca nos viene acostumbrando sobre todo desde el ciclo Almirón a que venga tambaleando de que hay partidos muy buenos, partidos más o menos, pero vamos a analizar el Boca-Lanus de este domingo justamente donde Boca empató 1 a 1 contra el Granate, pero lo analizamos aquí en Boca Express. Bueno, y arrancamos ya con la jugada que nos ilusionó a todos por un momento, que fue la jugada del gol, muy bien ejecutado el córner por el colo barco que tuvo un buen rendimiento, siempre determinante él, y como decía, muy bien ejecutado a punto casi penal para que Hanson pueda rematar contra un palo y poner el 1 a 0 en el primer tiempo. Buen recurso de Hanson, ¿no? Porque no es alto. No, pero tiene varios goles de cabeza, es algo que hay que aprovechar para poder convertir en las pelotas paradas y no desaprovecharlas. Pero Boca también empezó a sufrir, Romero que empezó a aparecer, como siempre, que lo buscaron, lo terminaron encontrando en muchos partidos, termina siendo una de las figuras de Boca y remarcando lo fácil que le llegan también, ¿no? Y la mitad de la cancha, yo creo que ya el propio Almirón ha probado con muchos nombres, pero la verdad que no encuentra esa regularidad, sobre todo defensiva, por ahí con Eki, con el mismo Paul Fernández y con Medina en la parte ofensiva, se encuentran varias respuestas de Boca, pero en la parte defensiva del mediocampo, en lo que es contener al rival, yo la veo difícil y siguiendo que la defensa, hay muchas falencias también, no está firme. Claro, y además Lanús desaprovechó varias jugadas, si bien Boca también tuvo las suyas, pudo haber sido peor el resultado por momentos. Si aprovechaba más algunas jugadas, podría haber sido más complicado todavía para Boca. Y acá llega lo que fue el gol a los 8 del segundo tiempo, el loco Díaz, Leandro Díaz, que ha complicado varias veces a Boca, en un acuerdo de partidos anteriores, muy buen pase, está habilitado por el pie de Figal, al límite. Al límite, al límite. Porque hubo una polémica por redes sociales que decían que no estaban bien trazadas las líneas, pero bueno, cuestiones del VAR que ya no superan, ¿no? Exactamente, el VAR la verdad que no deja muy claro cómo es y bueno, no fue el único partido, así que es difícil y bueno, acá vemos otra, ¿no? Esta jugada creo que marca lo que hizo Figal, lo que fue Boca a partir de la salida al segundo tiempo. Vi mucha gente enojada porque dicen que Boca jugó con displicencia después de lo que fue el gol de Hampton, que Boca no puso lo que hay que poner, verdaderamente. No ponían las piernas, hasta se enojaron con Cavani por no trabar en una. No sé vos cómo lo viste, David, si viste que les faltó un poco, no sé, no quiero decir que les faltó actitud al equipo, porque después del gol de Lanús volvieron a atacar, vemos situaciones, ¿no? Pero yo siento que no jugaron con la intensidad, ¿no? Que se merecía el partido. Creo que es algo que le pasa bastante seguido a Boca cuando se pone en ventaja, después se relaja. En vez de buscar rápido el gol en muchos partidos, se termina relajando, termina dejando crecer al rival y después termina como terminó acá contra Lanús que nos convirtieron y después ingresó Benedetto, anduvo muy bien, tuvo varias chances de gol, no logró convertir, pero mejoró el rendimiento de Boca y lo fue a buscar más. También Ceballos que tuvo un par de tiros libres. Exacto, sí, Ceballos justamente creo que fue también un tema más que puso un poco más de actitud, trató de ir al frente con eso, con lo que hace, ¿no? Desequilibrar de la mejor manera y como decías, David, la verdad, una buena entrada de Benedetto pensando en lo que es la semifinal de Copa que necesitamos a Pipa, por más que podemos decir que Cavani le está costando convertir, es un 9 de mucha jerarquía, pero es bueno también saber que si no encontrás respuestas en Cavani, tenés a Benedetto de buena forma en el banco. Claro, entró muy bien para darle la disputa tal vez a Cavani en alguno de esos tres partidos que son claves y se suma también a que no jugó Merentiel, pero recordemos que es el goleador del ciclo Almirón hasta ahora. Así que en el puesto del 9, entre los que no se terminan de reafirmar, termina siendo una pelea bastante pareja. Muy parejo entonces, como terminó entonces en definitiva el partido ante Lanús, donde Boca, como decía el Graf, deja pasar dos puntos, deja pasar una nueva chance. Está bien, estamos pensando en la Copa, la verdad que para los jugadores también debe jugar muchísimo la cabeza en estos partidos pensando en lo que es la semifinal, pensando que también se viene un superclásico en el medio, así que muchísimo en disputa para Boca, que va a tener que afrontar estos tres partidos y después ponerse también las pilas con la Copa de la Liga para seguir sumando puntos. Así que vamos a seguir con este partido y qué te parece David si escuchamos las declaraciones del técnico de Boca previo a lo que es el partido más importante del año que es contra el Palmeiras y también el postpartido de Nicolás Figal, que no tuvo el mejor partido, pero que charló entonces con la televisión. ¿Por qué fueron tan distintos los partidos del Central Córdoba y hoy? ¿Y está gorda porque no está en la lista de concentrados? Totalmente diferente, Lanús es un equipo que juega bien, yo creo que tiene cosas que se tiene incorporadas y muchos movimientos que a veces son complicados, uno necesita la pelota y el rival también juega bien con la pelota entonces cuesta recuperar y bueno, el desgaste físico es enorme, hay de todos también el partido jueves, por eso digo, menciono eso, que gracias a Dios terminaron todos bien, acá tenemos varios días para recuperarse y ya enfrentar el partido importante. Y lo de Taborda, bueno, es como le tocó a Bouchaudi, le tocó a varios, como son 23, yo tengo que ver los cambios centrales, laterales, extremos, volantes, bueno, le tocó estar afuera como algún otro chico, pero tenemos muchos partidos, en algún momento puede entrar y está trabajando bien para estar preparado. Se vienen tres partidos muy importantes, la ida y la vuelta con Palmeiras y el encuentro contra River. ¿Te imaginás, pensás o analizás de poner diferentes equipos, tanto en la ida como lo que sea el partido frente a River, para la vuelta, teniendo en cuenta que hay poco tiempo de recuperación de jueves al domingo a primera hora? Sí, es una posibilidad siempre, yo tengo que pensar primero en el partido de jueves, terminando el partido de jueves, si Dios quiere sacar un buen resultado, los jugadores quieren jugar en el clásico todo. Tengo que tomar decisiones, pensar bien en lo que conviene, y dependiendo de cómo terminan, veremos qué hacemos. Primero tengo que pensar en el jueves, que el jueves va a estar muy duro, y bueno, somos locales, tendríamos que sacar una ventaja acá, que es normal, en la Copa Libertadores. No, sensaciones de que arrancamos bien, pudimos sacar ventaja, pero bueno, después ellos, bueno, salió a buscar, nosotros inconscientemente nos obligó el rival a jugar atrás, porque es un rival que juega bien, tiene buenos movimientos, tiene buenos jugadores, y bueno, al final terminamos mejor nosotros, una lástima, pero bueno, yo creo que por momento el equipo jugó bien y se pudo imponer dentro de la cancha. ¿Y crees que en los futbolísticos se retrocedió con respecto a Central Córdoba, o no se puede estar viendo así la cosa? No, no, yo creo que no. Sí que hubo momentos que por ahí bajamos, sacamos del pie del acelerador, pero bueno, es un desgaste que hicimos en los primeros minutos, donde cuando tuvimos un buen juego pudimos sacar ventaja y nos falta ahí, por ahí mantener un poco más la intensidad, el nivel ahí de juego, pero bueno, ya está, terminó el partido y ahora nos preparamos para un partido súper importante. ¿Se puede mantener la intensidad contra Palmeiras, contra River y todo lo que sigue? Sí, sin duda, sin duda, porque tenemos un equipo, tenemos muchos jugadores que juegan muy bien, que tienen jerarquía. Veíamos entonces las declaraciones post-partido ante Lanús, primero de Jorge Almirón, del DT de Boca, que bueno, nos contaba y analizaba lo que va a ser estos tres partidos que se vienen, que son fundamentales para lo que es el semestre de Boca, y también hablaba un poquito Figali y nos seguía contando eso de la intensidad que le faltó a Boca. Claro, tener un poquito más de presión, sobre todo en el rival, en la salida, ir a buscarlo un poco más, pero bueno, actitud que esperamos se revierta en los próximos tres choques que vienen, sobre todo, y un poco analizando también lo que va a hacer enfrentar a rivales tan difíciles, ¿no? Exactamente, así que bueno, terminamos por el momento con lo que fue Boca-Lanús, ahora en un ratito vamos a estar haciendo la previa de lo que va a ser esta semana de Superclásico, semana de semifinal de Copa Libertadores, pero llegó ahora el momento del recuerdo, el momento de las efemérides, el momento de recordar un poco la historia de Boca, y estas efemérides muy lindas porque para muchos de ustedes que seguro están mirando, seas un poquito más joven, un poquito más de edad, seguro te acordás y viviste apasionadamente la época de los 90, así que estas efemérides seguro les van a gustar mucho. En las efemérides de esta semana nos remontamos a un domingo 29 de septiembre del año 1996, esta década que nos dejó gloriosos partidos, y este no fue la excepción, y vamos a ver este golazo de Tito Pompei ante River para poner el 1 a 0 a los 5 minutos del primer tiempo, lo empataba River a los 21 con gol del chileno Salas, pero después Boca se ponía en ventaja nuevamente a los 61 con el gol de Cedrez de penal, para que a los 72 minutos Sorin empatara el partido de cabeza, y parecía que ponía el resultado definitivo, ya Boca seguía buscando el empate, y se daba este tiro libre particular a los 90 minutos del segundo tiempo, cuando va a venir el centro entonces, y vamos a ver este no cabezazo, el nucazo de guerra, que quedará en la historia para que Boca gane 3 a 2, este partidazo entre River, correspondiente a la fecha 6 de la apertura 1996, para que Diego lo festejara con Claudia en su clásico palco, y para el delirio de la 12 y de toda la gente presente en la cancha, ese día Boca formó con Navarro Montoya, Vivas, Cáceres, Fabri, Pineda, Torezani, Caña, Pompei, La Torre, Rambert y Guerra, Bilardo era el director técnico de Boca, y vemos nuevamente este nucazo que quedará en la historia de los superclásicos, como el nucazo de Hugo Romeo Guerrero. Y seguimos con las efemérides, seguimos en los años 90, un martes 30 de septiembre de 1997, Boca disputaba anti-independiente el partido correspondiente a la fecha 7 de la apertura 97, Boca le ganaba 2 a 1 al rojo, pero este partido quedaría después a lo largo en la historia, porque fue el primer gol de Palermo, al minuto del juego se da este rebote que habilita a Palermo, entonces pone ahí cruzado el primer gol del encuentro, y el primer gol que después determinaría que sea el máximo goleador de la historia del club, así que como digo siempre, un partido que empezó como cualquier otro, termina a lo largo del tiempo convirtiéndose en algo verdaderamente histórico, con el primer gol de Martín Palermo, pero el partido siguió y bueno, Auro Barrena puso el 2 a 0 a los 13 minutos del primer tiempo de cabeza, para poner a Boca en ventaja por dos goles, y encaminar entonces el clásico hacia la victoria, que en un momento igualmente se complicó, ya que después de este cabezazo de Auro Barrena que vemos, a los 52 minutos, Rojas puso el 2 a 1 para Independiente entonces, ese descuento que Boca entonces tuvo que aguantar un rato el partido, pero finalmente llegó el pitazo del árbitro, para que Boca ganara por 2 a 1 Independiente, y quedara en la historia este partido, ya que fue el primer gol de Martín Palermo. Boca formó con Córdoba, Vivas, Bermúdez, Samuela, Roa Rena, Solano, Verti, Caña, La Paglia, Barro y Esteloto, y Martín Palermo. Veíamos entonces las efemérides de esta semana, recordando estos grandes sucesos, primero en un caso de guerra, después el primer gol de Martín Palermo, y como decía ahí en las efemérides, es un partido que era un clásico más antiindependiente, a la larga termina siendo histórico, ¿no, David? Porque fue el primer gol del máximo goleador de la historia de Boca. Claro, y aparte ante uno de los rivales que más le convirtió, que fue Independiente, junto con Gimnasia, fueron de los dos equipos que Martín, que lo más sufrieron a Palermo justamente. Bueno, así que lindas efemérides esta semana para recordar entonces, y nosotros, como siempre les decimos, acá en Boca Express no solamente tienen el fútbol, no solamente tienen lo que es la parte de fútbol masculino de Boca, sino que tienen todos los deportes, todas las actividades también de Boca Juniors, así que vamos con el informe de deportes. Tenis de mesa. Ganamos el primer superclásico en la historia. Fue por la cuarta categoría de la Liga de Equipos de la Federación de Tenis de Mesa de Buenos Aires. El escenario fue el Instituto Romero Brest, con Público Zeneise que festejó el triunfo por 3-2 ante River. Ezequiel Scorza, Axel Pérsico y Felipe Álvarez fueron los jugadores del equipo Zeneise. Running, este domingo el equipo estuvo presente con 12 participantes de la Maratón de Buenos Aires. Hubo grandes rendimientos y medallas para los Zeneises. Participaron Mariano Gómez, Alan Vásquez, Alexis, Javier Monti, Pablo Cortés, Ivo, Gabriel Marcote, Alan Peralta, Lucho Mancilla, Marianita Morado y Gustavo Pagón. Femenino, se vienen a Libertadores 2023 en Colombia. Ya están definidas las 20 gladiadoras que integran la lista de buena fe para la competencia. Boca está en el grupo D y el fixture está definido. El 6 de octubre a las 19.30 enfrenta a América de Cali. El 9 a las 17 horas juega contra el Nacional de Uruguay. El 12 cierra contra Inter de Porto Alegre. Volley, gran victoria al Zeneise en el Polideportivo Quinquela Martín ante San Lorenzo por 3 a 2 con parciales 25 a 22, 26 a 24 y 25 a 21. La siguiente fecha es ante Bellavista. El lunes 2 de 10 a las 21 a 30 en el Estadio Roberto Contini. Este miércoles 27 del 9 las Guerreras enfrentan a River en una nueva edición del Superclásico. Futsa, lo hoy juega Boca. Desde las 20.30 el masculino recibe a Nueva Chicago en el Polideportivo Quinquela Martín y con transmisión del Canal de Boca. Vienen de perder 2 a 0 ante Gimnasia de la Plata. Ajedrez. Este sábado 30 habrá un torneo de ajedrez solidario para socios, socias e infancias y se realiza en el Quinquela Martín a partir de las 10.30 para el segmento infantil y a las 11.30 para los socios y socias mayores. La inscripción es un alimento no perecedero y las inscripciones al mail. Veíamos entonces el informe de deportes donde repasábamos entonces todas las actividades entonces que se dan en el club. Hay muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el primer Superclásico, ¿no? En tenis de mesa obtuvo Boca. Claro, por un 3 a 2 y aparte mucha gente festejando que fue a alentar la gracia de todo esto poder festejar, ¿no? Junto con todos otros hinchas del amor por Boca. Y bueno, ahí la invitación si son fanáticos del ajedrez para llevar a los chicos más chiquitos que aparte es solidario para los comedores de la Boca. Exactamente. También las chicas del volei este miércoles van a estar jugando ante River pero también se viene y pasó perdón se viene el Superclásico ante River el domingo pero antes de eso siempre está la previa con la reserva, ¿no? Y Boca estuvo jugando en el River Camp ante justamente entre River disputando lo que fue en este torneo proyección y lo sacamos del informe de deportes para analizarlo con ustedes. Como bien decías por lo general esta sección está dentro del informe de deportes pero vamos a dedicarle un poquito más de tiempo porque a los dos minutos nada más del partido recién empezaba un centro muy bueno de Genés para Nacho Rodríguez ya de las figuras goleador de la reserva de Boca tuvo una participación muy importante en lo que fue la Libertadores Sub-20 anduvo muy bien también en lo que fue la Intercontinental también que consiguieron así que uno de los puntos más fuertes y que dentro de poco imagino que ya lo vamos a ver entrenando y entrando en algún partido de la primera. Ojalá que sí. La verdad que lo venimos escuchando ya como dijiste con estos partidos de Copa Libertadores Sud-20 y Intercontinental venimos escuchando muchísimo y si hablamos de escuchar y jugadores que se merecen estar en la primera hablamos de el arquero, ¿no? Claro, Bray siempre tiene alguna atajada importantísima y que también es uno de los que necesita sumar minutos siempre por lo general entra Javi García en los partidos que van rotando más pero yo la verdad que le daría una oportunidad era una oportunidad creo yo estos partidos de Copa de la Liga con la Copa Libertadores en el medio pero bueno decisiones del técnico y la verdad que igual lo positivo es que no pierde el nivel en la reserva claro siempre se mantiene muy bien también apareció ya varias veces atajando penales así que por ese lado también está cubierto y como veíamos en el compacto la mayoría de llegadas fueron de Boca después empezó en el final del segundo tiempo de primer tiempo empezó a aparecer un poquito más River y tras un centro de Echeverry que cae al área chica Rubio llega a cabecear y esta vez nada que hacer para Bray no hubo responsabilidad en él porque era muy difícil para salir a cortar ese centro y fue muy esquinado y después Boca siguió buscando el partido pero lamentablemente no estuvo fino no estuvo fino en el último tramo acá vemos otra jugada también de Echeverry que se cae cuando remata entonces por eso termina conteniendo bien Bray y como les decíamos este fue un 1-1 la reserva de Rohn viene muy bien esta puntera de su zona la reserva de River viene un poquito más para atrás en la zona A pero igual siempre es un partido aparte y muy difícil esta es increíble la que se perdieron pero bueno se terminó yendo un poquito más bueno la verdad que entonces para analizar muy lindo este superclásico de reserva que siempre da que hablar la verdad que siempre da que hablar y también una oportunidad de ir conociendo como nos acostumbramos ya en el último tiempo a bastantes jugadores de que salen del predio de Boca a que nos acostumbren a la primera división así que ya los vamos conociendo como a Nacho Rodríguez que fue el autor del gol pero hay muchísimos más entonces que justamente Genésar, Alei Brey mismo muchísimo la verdad que muy buenos jugadores hay en reserva para que entonces estén próximamente en lo que es la primera del club pero veíamos a la reserva veíamos este partido que dejó muchísimo uno a uno entonces Boca River en el torneo Proyección y el martes pasado nosotros cuando estábamos haciendo Boca Express salimos corriendo verdaderamente así porque jugaba Boca contra Central Córdoba tenía que recuperarse venía de tres derrotas ante lo que fue en la Copa de la Liga así que teníamos que buscar recuperarnos encontrar resultados encontrar juegos el debut de la camiseta amarilla el debut en su gluto y lo que tuvo en el primer tiempo Boca fue claro dominador lo peloteó bastante al arquero de Central Córdoba esta fue muy clara de Medina que tranquilamente podría haber sido el primero pero no fue recién hasta el segundo tiempo que recién se abrió el marcador acá también sale a tapar muy bien este mano a mano y después en la segunda jugada no logran convertir lo que era el primero para Boca bueno recuperamos bastante juego creo que Medina en esta parte fue un jugador fundamental en esa parte del partido después tenemos la voluntad de Merentiel creo yo y Ceballos que creo en el primer pase que dio bien en el partido fundamental claro esas jugadas que tiene él que algunas le van a salir lo que tiene es desequilibrio puede terminar algunas bien puede terminar algunas mal pero las que terminan bien muy probablemente pueden llegar a ser una chance clara o un gol como este caso de Blondel ya el segundo en la cuenta personal para Boca en este poquito tiempo y siendo lateral bueno Blondel que sorprende que muchos lo están pidiendo como de alguna manera presionando al mirón para que sea titular y creo yo que es merecido porque viene demostrando no sé si decir jerarquía pero adelante de lo que de lo que están siendo los partidos de Advíncula y de Weygan en este momento creo yo que tiene que jugar el que mejor está claro y lo está lo está demostrando él en cancha para ponerse en la discusión justamente en los partidos que se vienen recordemos ya se viene Palmeiras este jueves se viene River también el fin de semana y por ejemplo estuvimos haciendo una encuesta por ejemplo las redes sociales a ver qué hacíamos si terminaba siendo más un equipo titular contra todos justamente contra Palmeiras tanto contra River tenía que mezclar más al mirón los equipos y tenía que ir contra suplentes contra River pero es un tema complicado y para manejar un lindo problema porque jugamos todos los partidos como dijo Román hace poco yo creo que el técnico con su cuerpo técnico tendría que ver quién está bien para este partido justamente de la Copa de la Liga ante River ya el primero de octubre 14 horas entonces en nuestra cancha en la Omonera donde bueno es la gran incógnita cómo va a salir al mirón en este partido sin duda contra Palmeiras vamos con todo y acá vemos David el once inicial que probó hasta ahora al mirón para lo que es el partido ante Palmeiras con Romero Blondel como nosotros decíamos Figal que no está teniendo buenos partidos pero está Marcos Rojo Fabra Medina Paul Fernández de 5 X Fernández yo creo que la mejor mitad de cancha de forma ofensiva es esta y veíamos ahí adelante a lo que es Advíncula igualmente Cavani y la duda que es la que está probando al mirón y creo que es la duda que tiene él Hamson o Barco no sé qué opinas vos y también tendría que entrar en discusión tal vez Ceballos Barco creo que tendría que estar si o si en el equipo titular pero bueno hay que esperar ahora hasta el jueves a ver qué equipos tenemos bueno David se nos acabó el programa del día de hoy te agradezco muchísimo por todo esto y se viene una semana para alentar a Boca así que alentar a Boca como lo va a hacer David como lo voy a hacer yo como lo va a hacer Gabriel muchísimas gracias Gabriel ahí del otro lado muchísimas gracias Luna muchísimas gracias Canal Provincial por darnos la posibilidad de estar aquí nos vemos el martes que viene esto fue Boca Express Boca mi buen amigo esta campaña volvemos a estar contigo ¡Gracias! ¡Gracias!